Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Bienvenido. ¿Todo bien? Un gustazo. Sí, 10 puntos, ahí te escuchaba atentamente, muy contento de estar acá y de las palabras elogiosas que nos estabas dedicando, la verdad, muy contento. La verdad que estuve un poco escuchando el disco y viendo un poco el disco porque me parece que se puede dividir en varias partes, se puede dividir en lo que es los temas impares y pares, y me parece que hay una beta bastante interesante con el arte porque tiene una simbología muy fuerte, muy interesante y muy óptica, pero me parece un poco más coherente quizás empezar un poco a describir un poco la banda, de cuándo se fundan, de por qué el nombre, como para los que no te conocen o no los conocen del todo, puedan empezar a empaparse un poco en la banda. Bueno, te agradezco nuevamente el espacio, te mando un abrazo grande y bueno, para los que no nos conocen que imagino que será la mayoría, porque bueno, somos una banda que si bien llevamos 8 años y tenemos 3 discos no somos artistas de gran cartel, no participamos de grandes festivales, ni estamos en ningún discográfico ni nada, así que bueno, hacemos lo que podemos con las herramientas que vamos pudiendo nosotros arrancamos ahí en el 2012, somos de Capital Federal acá en Buenos Aires hemos ido a Rosario un par de veces, de hecho con la banda, pero no hemos ido a tocar tenemos que lograr eso, es otra de las cuentas pendientes que tenemos y bueno, la banda originalmente era un trío y lo fue el 99% de su historia está formada por Juan Martín Galeano en bajo y voz y bueno, es el que hace la mayoría de las letras yo cada tanto meto la cola un poco, pero la mayoría de las letras y los conceptos son de él yo en guitarras y el primer baterista de la banda oficial fue Santiago Galeano que es hermano de Juan Martín, que bueno, es un chico un poco más joven que nosotros que bueno, toca fenómeno, toca el piano y toca la batería y esa fue la formación estable de la banda bastante tiempo con la que grabamos los primeros dos discos y de hecho el tercero también hasta bueno, hace unos 3-4 años que Santiago finalmente se fue a estudiar a Berkeley allá en Estados Unidos, música estudia batería y piano allá, así que entendemos por qué se fue bueno, ya terminó lo que es la carrera en sí y bueno, la banda sufrió sus modificaciones ahora estamos con un nuevo baterista que se llama Matías Jablonca que lo tenemos hace un año con nosotros y bueno, está aportando desde su lugar y la última incorporación, el chiche nuevo que tenemos que es un chico que se llama Nicolás Abate que está tocando con nosotros hace menos de 6 meses bueno, menos de un año porque ahora con esto de la cuarentena ya los tiempos que bueno, fue un poco la carta nueva que, claro, se mezcla todo y fue la carta nueva que buscamos, bueno, después de los 3 discos que tenemos que es un formato trío, más allá de la particularidad de cada uno de los 3 discos bueno, este chico toca pianos y sintetizadores, teclados y buscamos darle otra beta a la banda y era lo que teníamos pensado para el futuro pero la banda originalmente, y ya para dejar de hablar un poco y escucharse un poco a vos también originalmente, nada, es un trío de rock progresivo, rock también pesado depende mucho de cada tema, de hecho en el primer disco creo que eso se nota mucho hay temas que juegan con el jazz, temas que juegan con el funk son cosas medio raras, porque uno está escuchando una guitarra muy distorsionada y de repente pasa a otro plano y por eso el nombre Policromía, porque Policromía significa muchos colores Poli, muchos, cromía, colores y era una forma de darle cierto marco a todo esto de las diferentes herramientas puestas al servicio de las canciones, de las ideas musicales y bueno, nos trajo aparejado la consecuencia de que nos cuesta que nos encasicien en un estilo musical y eso a veces te juega en contra, porque hay un festival de stoner y decimos, bueno, vamos o no vamos, viste, nos invitan o nos invitan viste, bueno, no, ustedes no hacen stoner, bueno, pero tampoco hacen progresivo bueno, pero tampoco hacen rock bueno, entonces qué hacemos, viste, es un poco un juego ahí en nada, no encasillarnos también y nos gusta un poco eso, digamos, sentimos que, bueno tenemos la libertad de hacer lo que se nos va ocurriendo y eso está bueno sabes que cuando yo leí que estaban nominados a mejor algún rock pesado me llamó un poco la atención, porque si bien el álbum es pesadito tiene betas muy jaceras, muy luceras por momentos muy canción por otros eso me llamó un poco la atención, pero bueno es entendible, tienen un rock sólido por decirlo de otras formas, no decirle pesado porque por ahí, pues si es rock pesado y te encasillan en el heavy, viste te van para todos lados tienen un rock muy macizo muy fuerte a la hora de escucharlo y de sonar me quiero detener un poco en este nuevo material, tremendo nombre le pusieron para ustedes las palabras no se van con el viento me parece que todo tiene un porqué un significado atrás todo tiene un peso atrás y me parece interesante esa beta de la banda bueno yo te agradezco primero porque bueno es algo para mí elogioso nosotros si bien somos músicos y nos gusta la música y nos gusta el aspecto compositivo y los aspectos digamos de herramientas técnicas o de sonido creemos que si hay una voz que canta algo la idea es que diga algo yo entiendo que bueno eso es muy subjetivo cada uno tiene sus interpretaciones pero creo que es una esencia también del rock de este país en general bueno y de otros géneros musicales darle bola a las letras en comparación por ahí a otros países que por ahí no pasa tanto por ahí creo que acá hemos tenido grandes poetas no sé voy a decir uno de Espineta o el que le gusta a Charlie o el que le gusta a Cerati o el que le gusta al Indio o el que le gusta al León Gieco el que te guste más allá o el que no te guste inclusive yo creo que hay una preocupación por bueno dar un mensaje y bueno como decía antes la mayoría de las letras las escribe Juan Martín yo cada tanto hago algún aporte también pero y la idea bueno es buscar decir algo y este disco nos pasó que empezamos a ver creo que a todos nos empezó va a pasar que hay como ciertas signos de bueno la eterna discusión de si el rock sigue siendo algo representativo o sigue siendo un movimiento en sí mismo o no yo creo que es un fiel reflejo de la sociedad en la cual nos planteamos siempre estamos hablando que no sé la educación está en crisis el sistema de salud está en crisis la política está en crisis estamos todos en crisis el medio ambiente bueno según como uno lo vea entonces bueno el rock no puede no ser un reflejo de eso y bueno eso que mencionabas vos de los temas impares y los temas pares yo creo que en los temas impares se nota más esto de preguntarnos hacia dónde va el rock hacia dónde va esta comunidad de músicos de lo que antes se llamaba rock porque uno con lo que vos decías antes nosotros estamos nominados a una categoría donde está los antiguos donde está carajo donde está cosas que vos decís esto no tiene nada que ver viste y bueno es un poco lo que quedó viste y bueno también se fueron yendo de este mundo diversos artistas importantes que yo David Bowie por ejemplo o muchos otros y bueno la idea de replantearnos bueno qué es el rock a quién representa qué representa sigue siendo algo genuino qué sé yo hubo un caso que nos golpeó mucho de varias personas que se murieron tocando en ántoros así de por ahí de provincia de Buenos Aires que siempre contamos con las mejores instalaciones o medidas de seguridad y se murieron electrocutados porque falló la tensión y eso está en una letra nuestra por ejemplo y bueno vos decís loco y de repente ves que yo los mega shows en cualquier estadio y decís bueno esto cómo se hermana todo esto qué tiene el rock para decir de esto más allá bueno los casos de denuncias por acoso un montón de cosas que de repente salpican a algo que uno siempre consideró como súper importante por lo menos en nuestra sociedad antes vos eras de los redondos horas de soda y eso o de papo o de pineta históricamente siempre trajo fue muy importante en la sociedad argentina entonces como bueno repreguntarnos por eso y los temas para cerrar el concepto son un poco más abiertos hay algo más de por ahí cosas más existencialistas o cosas más íntimas o personales o algún juego de bueno de cuestionamiento social y político a ver siempre con la idea de preguntarnos más que de responder porque bueno nosotros no tenemos la verdad de nada pero sí hay un cuidado de las letras y del mensaje en sí Hablabas antes de los antiguos y de carajos que son compañeros de Eterna cómo se llevan con ellos si tienen contacto y qué tipo de relación Bueno con los antiguos nos llevamos muy bien es con los únicos que tenemos contacto la verdad porque bueno como te decía en un principio nosotros no somos no nos han invitado a grandes festivales ni hemos tocado con otra de esas bandas que yo están o hay gente que tiene una trayectoria independientemente de lo que uno escucha que es destacable porque bueno llevan 30 o 40 años haciendo la música que les gusta y siendo reconocidos y eso es para sacarse el sombrero pero bueno nosotros ver en los antiguos un poco esto de ser una banda independiente crecer hacer las cosas con cuidado con un mensaje no digo no transando porque bueno a mí mañana me invitan a tocar no sé Pepsi Coca-Cola Rock yo voy pero bueno digo el crecimiento independiente siempre es más complicado y creemos que ellos se manejan muy bien y hemos tenido la oportunidad de compartir varias fechas de bueno ellos tocaban después que nosotros en otro show por ahí en este lugar que se llama Club B que es un lugar que está acá en Almagro en Capital Federal que siempre es como bueno era un histórico lugar de rock de este palo digamos vamos a decir pesado para decir algo y bueno hemos tenido la oportunidad de charlar con los chicos de hecho hicimos una fecha con el proyecto de Larralde que es el hermano del Pato que es el cantante de los antiguos y que se llama J.B. Larralde él se llama así y la banda se llama J.B. Larralde el proyecto que fue de hecho la última fecha en vivo que hicimos por esto de la pandemia digamos y bueno nada nos parece que está bueno también esto de los Gardel de hermanar en una misma terna artistas digamos de gran cartel con artistas que por ahí no salen tanto en las radios o en la tele o en las revistas o qué sé yo si vas a Musimundo no te tiran el disco por la cabeza digamos es una linda vidriera dirían en el fútbol viste cuando jugás una liga sudamericana o una copa libertadores es una buena vidriera para vender un jugador bueno en este caso me parece que es una buena vidriera para que quizás el que no conoce a determinadas bandas puedan por lo menos sentarse a investigarla o a escucharla un rato si yo creo que eso es una es una práctica que por ahí está recontra facilitada hoy por hoy te metes en Spotify o en la plataforma que te guste YouTube Bandcamp lo que te guste iTunes no sé Amazon y haces dos clics y tenés 600 bandas nuevas para escuchar que antes por ahí viste qué sé yo no sé yo pienso en la época por ahí de nuestros papás viste que yo tenías que ir a verlas era en una disquería y encontrar un disco raro y te gustaba la tapa y dame algo que nadie conozca no sé qué ibas a pedir viste dame lo nuevo que hay nuevo en metal que hay nuevo así una cosa así y ahora me parece y ahora me parece a mí que a veces con tanta oferta y tanta disponibilidad y fácil acceso a veces es como que nos achanchamos más es como que nos cuesta más porque es más fácil es paradójico pero qué sé yo es una buena idea esto de nada yo de hecho estamos nominados con otras bandas que yo no conocía o no había escuchado y me sentía a escuchar y bueno ya que estamos nominados es una buena excusa viste y sí la gente realmente le da bastante bola hemos tenido bastantes más reproducciones sacamos un tema que en realidad es una reversión de un tema del Ocaso de los Héroes que es nuestro tercer y último disco sacamos un tema que se llama Atribulado en el disco y se llama Atribulado en la nueva versión y Tribulaciones se llama en el disco que lo que hicimos fue al audio original del disco lo remezclamos lo remasterizamos y le agregamos los teclados y sintetizadores de la nueva formación y bueno está en Spotify en Mancam donde quieran y bueno ese tema justo ahora está teniendo una gran trascendencia fue levantado por los chicos de Chancho Discos por ejemplo en una lista de Spotify y bueno varia gente lo está escuchando creemos que también por esto de los premios Gardel y nada estamos teniendo una repercusión que por ahí en condiciones normales es más complicado pero bueno como decías es una vidriera después el jugador tiene que jugar bien tal cual de eso no tengan duda de eso no tengan duda tal cual tal cual pero bueno en ese sentido por ahí está bueno es una buena idea o una buena política para desarrollar cada uno de ver en las nominaciones de estos premios que están mezclados todos entonces pues hay artistas que vos siempre escuchás o siempre conoces y cada tanto estamos o nosotros o alguna otra banda que por ahí no tiene tanta trascendencia o prensa o historia o como quieras y es una buena excusa para escucharlo porque bueno si está ahí quiere decir que hicieron las cosas bien porque si no nadie lo pondría ahí digamos el disco se llama El Ocaso de los Héroes y la primera pregunta que se me vino a la cabeza cuando vi el nombre del disco ¿quiénes son los héroes? es una buena pregunta bueno un poco teniendo pensando un poco más en abstracto aquellos estos héroes del rock digamos que son personales son subjetivos no todos compartimos los mismos héroes de hecho dentro de la banda no tenemos exactamente los mismos héroes somos de escuchar cosas diferentes pero bueno esto que pasa de tanto por ahí que si se mueren que es lo más grave o que también te pasa que empiezan a hacer música que vos decís ¿por qué están haciendo esto? pero también te pasa que por ahí hacen un show y y no protegen al público o a sus músicos o esto que te decía de las denuncias de en general son mujeres que los denuncian por bueno un montón de cosas espantosas y entonces decís bueno todo esto que está pasando viste en qué lugar nos plantea a nosotros viste porque qué sé yo esto que yo te decía que las bandas under muchas veces tienen que tocar en lugares que las condiciones no son las mejores o por ahí no ganan dinero o un montón de cosas y y después tenés mega artistas haciendo mega conciertos con mega precios y decís bueno te hagamos un poco viste en el fútbol pasa viste que vos en el Real Madrid no sé cuánto cobran y en la primera D los tipos son electricistas y después van a entrenar bueno o mismo las mujeres que ahora están peleando porque se les paguen un sueldo mientras juegan a la pelota viste igual que a los hombres pero digo bueno son todas esas preguntas digamos bueno dónde está situado el rock como fenómeno social y bueno a veces te pasa eso que vas perdiendo esos referentes viste que bueno a veces cuando uno no sabe qué hacer dice bueno a ver qué dice tal persona que que yo no sé a ver qué dice Spinetta y bueno vamos a ver probablemente tenga algo interesante para decir bueno ya no está más Spinetta y quién toma el lugar de Spinetta viste bueno es un poco ese juego cuando me senté a escuchar vi una tapa podemos decirlo así como con unos azulejos que tienen unos unos dibujos unos símbolos bastante interesantes me parece que no están puestos al azar y que cada uno tiene su significado propio me gustaría saber quién la creó por qué la creó así y por qué le decidió cada dibujo a cada tema en particular bueno es un juego también está un poco abierto yo creo que cada uno opinará lo que le parezca y me parece bien la verdad que claro a full nos gusta esto en general de si bien plantear un concepto o una pregunta concreta porque yo te estoy diciendo che se llama el ocaso de los héroes y tengo ciertos personajes mitológicos rasgados en la tapa entonces el ocaso de héroes no es demasiado abstracto pero sí bueno cada uno cada uno lo completará como le parece más allá de decirte de dónde sacamos los azulejos que por ahí no es lo más interesante si la idea es que me gusta que te juro que te iba a preguntar en algún momento si los mandaron a cero y los sacaron de algún lado yo yo para no arruinar todo el chiste te voy a decir que están en un lugar de público acceso pero no no son nuestros no son nuestros de hecho no conocemos al artista que los hizo tuvimos que preguntar bien cómo cómo poder usar esa imagen porque bueno te repito es como exageradamente estás caminando por la calle y están ahí entonces bueno en algún lado tienen que alguien figurar pero no son nuestros lindo para hacer un sorteo de ustedes digo a ver quién encuentra la imagen y dónde si 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 a full si alguien que nos está escuchando con eso viste en la calle a ver dónde están tengo un amigo que me mandó una foto un día a las 11 de la mañana y me dice mirá dónde estoy y sacó una foto y estaba al lado de estos cositos así que tampoco es que están escondidos pero bueno nos gustó la idea somos de darle el aburro a las tapas también la primera tapa del disco de hecho es del primer disco son dos fotos superpuestas que ya es loco que macheen más o menos bien y tiene todo el cielo hecho de papel arrugado digamos y y el segundo disco es un cuadro que pintó un familiar de de bueno de uno de los miembros de la banda que que si uno lo mira encuentra todo encontrar la muerte la vida el amor la tristeza todo mezclado y bueno somos de darle bola a las tapas también porque bueno cada vez menos se le da valor al disco físico y yo creo me imagino que vos estarás de acuerdo que alguien no es como el disco de vinilo o el caseto como alguien te estuvo contando de mis gustos por los discos físicos no 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 pero yo creo que al que le gusta la música le gustan los discos físicos por lo menos los que somos más viejitos tal cual soy un poco melómano me gusta coleccionarlos me gustan mucho las artes de los discos y demás por eso hice un poco de hincapié en esto y acá uno de los que está viendo dice me gustó la idea vamos con el sorteo así que bueno parece que él sabe donde están ella que veo que sabe no sé tiene el teléfono del que sabe algo así pero no la verdad que yo reconozco que sos de las personas que más han dedicado a ver de qué va el disco de qué va el arte o de qué van los nombres lo cual te lo agradezco mucho porque te lo digo sin ninguna máscara digo nos han pasado entrevistas que nos han preguntado cosas y vos decís esta persona escuchó el disco bueno pasan cosas raras viste bueno acá claramente se nota una dedicación que está buenísima y sí yo creo que todo lo que uno pone a jugar las letras las metáforas los nombres la foto la tapa el disco físico todo tiene que hacer aún todo yo no te puedo estar vendiendo un disco re completo o re complejo si querés y ponerte una tapa una carita feliz o al revés digamos yo te hago un super arte re complicado y vos escuchás las canciones y son algo que pasa así nomás entonces es como que bueno todo tiene que estar hermanado con todo tal cual ¿hay posibilidades ya que te gusta un poco lo físico de que en algún momento haya algún vinilo en la banda grabado una edición limitada o 100 vinilos? tenemos muchas ganas de hecho somos fanáticos de los mismos el tema es un poco ya nos está pasando con los discos que cuesta por ahí venderlos la gente que te lo termina comprando por ahí es para ayudar grabando porque le gusta el objeto pero ya ¿quién saca un CD lo pone en un lugar a reproducirlo? es como que cada vez entra más en contracción de hecho los vinilos hay bastante más gente que por ahí les da bola así que a priori es algo que tenemos pendiente que queremos hacer estábamos averiguando justo y bueno pasó también todo esto de este aislamiento que los shows no se pueden hacer está complicado todo en un punto pero olvidate que antes de morir nos vamos a tener algo hecho en vinilo seguro y te vamos a mandar una copia porque sabemos que te gusta vos sabés que te he escuchado hablar quién pone un disco hoy en día a reproducir un CD yo le digo disco porque en general la obra completa es un disco y te he escuchado antes de hablar de lo digital y que tiene un montón de pros pero también tiene un montón de contras que por ahí la gente que lo escucha en general no lo sabe o no le importa pero vos vas perdiendo calidad a medida que vos vas comprimiendo el tema vas perdiendo sonidos vas perdiendo detalles que por ahí si bien en el CD perdiste un montón en el vinilo es la mejor y la más linda de las formas de escucharlo hoy en día el oído me parece de la gente ha involucionado en ese aspecto si no tanto por ahí por culpa de la gente o de nosotros sino bueno de las costumbres vos fijate lo mismo en las comidas vos tenés que yo antes la nona te hacía el super plato elaborado y ahora compramos las sopas instantáneas que se ponen en el microondas viste todo va de la mano con todo el otro día le doy una nota que no me acuerdo quien era un gran fanático de los discos y decía ya nadie escucha música solamente ahora escuchamos música mientras estudiamos mientras cocinamos mientras leemos mientras trabajamos y eso que tenía el vinilo que vos lo tenías que sacar agarrar la bandeja ponerlo ahí y ya tenías las letras ahí entonces te sentabas a leerlas y era todo un ritual un ritualcito exacto y ahí veías como unos temas se iban con otros o no y vos decías chiste tema que raro que está acá y las letras por ahí una letra se contestaba con otra viste bueno y eso que vos decís del audio sí para la gente por ahí que no no es tan enferma de la música cuando vos escuchás algo en una plataforma digital se escucha peor que si lo escuchás en un CD que se escucha peor que si lo escuchás en un vinilo no es que la gente gasta un montón de plata en vinilo porque son una manga de coleccionistas sino que bueno objetivamente se escucha mejor y hay un montón de frecuencias que vos te estás perdiendo pero bueno uno también se adapta a lo que puede y nosotros no somos de hecho de sacar muchos singles y fíjate que sacamos un solo single ahora y tiene un montón de reproducciones porque bueno la gente está más orientada a escuchar un tema que a poner un disco que por ahí dura nuestros discos encima son largos el último disco tiene 7 temas y dura 50 minutos y ya el primer tema de 11 minutos entonces claro es como flaco pará ahora estamos en Instagram son 15 segundos que está con un tema de 11 minutos no rompá pero bueno es lo que hay nosotros nos vamos no nos vamos adaptando porque te digo acabamos de sacar un disco de 50 minutos pero bueno entendemos también las necesidades de la gente y bueno nos cuesta adaptarnos a las redes sociales y a todo esto de hecho yo no tengo Instagram me bajé el Instagram hoy al celular para esto no y bueno yo creo que como todo antes vos tenías películas de 3 horas y media y te las veías contento y ahora por ahí uno mismo las pone y le cuesta sentarse a ver una película tan larga nos vamos desacostumbrando todos la inmediatez va ganando cada vez más más terreno sí sí pero bueno yo creo que un poco nosotros seguimos editando los discos físicos y seguimos pensando la música en tantos discos que bueno te digo sacar el primer tema del último disco son 11 minutos la gente dice ¿qué estás haciendo hermano? pero es un poco la defensa del disco como concepto entonces por eso me gusta esto de los Gardeles de los premios Gardel de premiar un disco no premiar el mejor artista o la mejor canción o la mejor tapa sino bueno el mejor disco de un género por lo menos en este género porque hay géneros que no sacan discos y no me parece mal cada género tiene su criterio pero acá yo creo que hay una historia que no se podía contar en un tema o en dos temas sino que había que sacar un disco no es que sacamos el disco porque nos pinta tampoco así que bueno en ese aspecto también me parece destacable de los premios de decir bueno mira este disco está bueno funciona como tal y bueno de hecho hay un premio que se llama creo que mejor disco conceptual que bueno ahí ya que es conceptual y que no es conceptual es muy subjetivo digamos porque un disco de canciones puede ser muy conceptual también pero bueno no me parece mal tampoco que estamos hace ciento y pico de días en cuarentena tanto a nosotros como medio como fotógrafos como productores de eventos y como bandas que se manejan solas les truncó el laburo la difusión y demás que les truncó a ustedes esta cuarentena bueno un montón de cosas primero nada decir que que a uno le angustia mucho la situación que se está viviendo más allá de viste que ahora están los pro y anti cuarentena los pro y anti no sé vacuna hay de todo pero digo nadie puede estar contento porque hay una pandemia mortal y bueno que la vida de la gente y nuestra se vea alterada es razonable pero a nosotros los artistas y a la gente que vive de los artistas que son un montón porque los fotógrafos los productores los dueños de los lugares la gente que organiza festivales un montón los actores los plomos los iluminadores etcétera hay un montón incluso los luthieres o los tipos que son dueños de esa ensayo hay un sinfín de gente que que bueno que primero que le gusta la música porque a mí yo extraño iría a ver bandas o sea primero y nosotros justo el año pasado cuando se incorporó Matías logramos después de cierta inestabilidad logramos conseguir cierta estabilidad y la verdad que fue un alivio su llegada fue bastante salvadora en ese sentido y después de sacar el tercer disco lo presentamos ahí en Club B en esta fecha con J.B. Larralde que te decía dijimos bueno ¿a dónde rumbeamos la próxima idea musical? y ahí fue cuando incorporamos a Nico Abate y empezamos a hacer un cuarteto por primera vez en nuestra historia y veníamos haciendo unos ensayos bárbaros con zapadas ¿viste? dos o tres horas de ensayo pero a pleno ideas teníamos una fecha ahora el 7 de mayo creo que era el 7 algún sábado de mayo y también en Club B para presentar la formación y presentar el disco con la nueva formación también y todo quedó trunco y esto de no ver el futuro ¿no? porque si a vos te dicen vos van acá y en marzo vuelve toda la normalidad pero nosotros por lo que nos manejamos ahora puede ser que el futuro sean los shows por streaming o bueno tendremos que rebuscárnosla y a su vez esas propuestas son razonables si uno es una banda digamos de cartel porque qué sé yo voy a decir un nombre Ciro hace un show por streaming y un montón de gente paga por ver ahora nosotros como Poliglomía hacemos un show por streaming primero que no tenemos forma de juntarnos segundo que no tenemos forma de pagar el internet adecuado ¿viste? porque necesitamos también pagarles a los fotógrafos a la gente que nos va a filmar y todo eso hay que ver qué repercusión tiene ¿viste? entonces hay que armarlo bien y es un desafío nuevo ¿viste? para todos y tampoco sabemos cómo va a ser así que bueno estamos ansiosos de poder por lo menos volver a ensayar apenas alguien nos abre una puerta por ahí vamos a ir corriendo pero bueno esto va a ser nos obliga a replantearnos todo así como las empresas se replantean cosas los profesores se replantean cosas la gente en sí se replantean cosas el otro día leí que se están revalorizando las casas con patio porque la gente quiere tener un patio entonces bueno los músicos nos tendremos que replantear cosas a ver cómo nos adecuamos a esta nueva famosa nueva normalidad que nadie dice de qué se trata de hecho ya pasó el primer recital con público no sé si fue en Inglaterra sí en Inglaterra y con unos como con unos valladitos hechos como unas butaquitas claro con asientos de cuatro personas qué sé yo pero también si armás esas estructuras de fierro las entradas se te van al carajo viste es una locura claro es que no tiene y además qué sé yo el típico recital de acá de vas te tomás una birra si tenés ganas agitás en el podo si no te sentás con un amigo o una amiga a charlar un rato y eso eso se terminó creo por ahora y la verdad que bueno hay que replanteárselo y por eso decíamos que yo sacamos un vinilo y cómo lo vendemos si no hay shows el streaming está muy lindo pero cómo vendes un disco la mayoría de los ingresos de las bandas Anders son por entradas o por discos o por reveras o por llaveros o por pines vos fijate la cantidad de gravaditas que claro porque mismo en una entrada vos tenés la mitad que se lleva el local tenés que pagar flete tenés que pagarle al sonidista tenés que pagarle al iluminador tenés que pagarle al tipo que trajo a las entradas y bueno ya no te quedó nada la movida la movida la movida de la banda Anders es pesada pesada hasta que llega y lo gracioso está en que cuando llega cierta cantidad de fans te dice te careteaste te vendiste pará yo estoy luchando justamente para esto y vos también me resulta raro ese movimiento perdón esta contestación me resulta rara muchas veces porque esa misma gente te dice ustedes la tienen que pegar ustedes tienen que llegar y cuando llegan lo critican es como un Ginny Jan en la misma persona como que no quiere que lo escuche todo el mundo porque la descubrió él ese sentido de pertenencia de la banda a mil yo te digo nosotros no trabajamos de músicos de hecho estamos haciendo carreras universitarias la mayoría de nosotros o doctorados o lo que sea y ese sentido por ahí nosotros nos da cierta libertad ahora de hacer la música que nos gusta yo conozco gente que trabaja de músico y tiene ese costado por ahí más un poco molesto de che no puedo componer cosas completamente locas y molestas para el oído común digamos porque bueno tengo que lograr cierta descendencia que me inviten a tocar en algún lugar o lo que sea o bueno nosotros en una época tocábamos con un chico que tocaba en la banda de Facundo Arana y el pibe tenía 15 años de estudio de batería y creo que su objetivo en la vida no era precisamente ese pero bueno la tenés que rebuscar en ese sentido nosotros tenemos la libertad de hacer la música que nos va gustando en su momento que tratamos obviamente de que suene lo mejor posible de que sea interesante de que tenga propuestas diferentes de no copiarnos a nosotros mismos por eso te decía lo primero que hicimos cuando sacamos un disco bueno qué hacemos de diferente en el que viene porque ya esto ya lo hicimos lo hicimos bien no vamos a seguir robando con la misma idea y mientras nosotros seamos genuinos a nosotros mismos yo creo que a la larga eso va a ser respetado por el público por la gente que nos escuche yo de hecho respeto mucho a los artistas que te voy a poner el ejemplo paradigmático como venís son los Beatles yo no soy un enfermo fanático de los Beatles pero si les reconozco que los tipos tenían 6-7 discos en una estructura eran los dioses del universo y dijeron bueno muchachos acá se terminó vamos a hacer lo que a nosotros nos divierta y empezamos a sacar disco tras disco con mayores apuestas cosas orientales de la mano de George Harrison cosas noise de la mano de Paul McCartney y John Lennon cosas completamente que vos decís inesperadas y vos decís estos tipos cuentas de leyenda que tenían 200 temas que nunca grabaron de la primera etapa bueno no sé Spinetta para un otro ejemplo más acá hay un montón de gente que podría haberse regodeado en cierto éxito ponele y en vez de eso seguir buscando y bueno en esa búsqueda uno siempre va a encontrar gente que no le guste lo que estás haciendo y yo también quiero decir una cosa como público como fanáticos de las bandas tenemos que empezar a decir más seguido este disco no me gustó pite que no sé si te parece algo pero hay unas bandas que son muy conocidas por ahí son muy buenas todas las queremos un montón y graban un disco que no pasa nada y todo el mundo dice no está bueno porque mirá yo lo escuché 135 veces y lo encontré que en este mirá sos muy poco exigente con esa banda y sos muy exigente con bandas por ahí de menor cartel que vos decías no me gusta el cantante y se murió la banda ahí como pará escuchalo entonces me parece fantástico que la gente pueda criticar a sus artistas y dices mirá este disco que sacaste no me gusta me parece fenómeno y la artista también tiene que para mí ser genuino consigo mismo el momento que te ponés a pensar en hacer algo para que al otro le parezca ya sea para hacerlo más comercial o menos comercial porque si vos estás componiendo algo raro por solo gusto de hacerlo raro para generar un impacto me parece también que no tiene sentido me parece que te tiene que gustar a vos y bueno seguro que si a vos te gusta a alguien más le va a gustar viste no vas a ser el único ser humano en el universo Lucas las dos últimas antes de agradecerte primero es agregar en un cuarto integrante a la banda porque van por otros caminos para dónde quieren disparar la música de Policromía ahora es una buena pregunta y nos encantaría poder responderla no la idea es nosotros ya veníamos con la idea de y ya estábamos componiendo cosas distintas qué sé yo no quiero ser demasiado técnico pero nosotros veníamos por ahí unos planteos de riff lentos o partes instrumentales súper largas por ahí pesadas dijimos bueno este recurso estuvo buenísimo nos encantó yo escucho el disco me encanta pero no hagamos de vuelta lo mismo entonces empezamos a buscar por ahí cosas un poco más directas o por ahí jugar más con con el noise o con con aspectos musicales diferentes y dijimos che creo que es el momento de sumar un cuarto integrante porque veníamos coqueteando con la idea desde un principio además hay que decir algo yo a Nicolás lo propuse yo a la banda porque lo conocí por afuera digamos y también me cerró eso digamos no es que nosotros dijimos Policromía busca tecladista sino que bueno encontraste la persona que crees que va a funcionar y de hecho funcionó fenómeno y bueno y ahí nos terminó de cerrar la idea de bueno tenemos que ir por otros caminos y encontrar en esto que yo te decía veníamos haciendo muchas zapadas encontrar que se yo por ahí la guitarra se calla y entra el teclado o Juan por ejemplo en el bajo no tiene que llenar tanto porque hay un cuarto integrante y ya de hecho el repensar las canciones viejas con la nueva formación nos gustó mucho y estábamos muy contentos de poder presentarlo en mayo que no se dio pero bueno la idea es justamente la banda que evolucione yo creo que el primer disco es de una manera que tiene canciones por ahí más cortas que juegan esto con estos cambios de estilo muy nítidos el segundo ya no juega tanto con un cambio de estilo sino que coquetea más con esto de los riffs largos y más pesados y más progresivo por ahí y el tercero yo creo que termina de ser absolutamente ese planteo en el que me parece que el estilo dentro de todo si bien los temas son muy distintos se respeta por lo menos más una unidad funciona más como bloque y bueno y que bueno ahora vamos para otro lado la banda siempre tiene que estar evolucionando y me parece que esa es la mejor manera de no empezar a burguesarse yo ya conseguí este sonido que funcionó a la gente le gusta la gente puede ser los 10 tipos que te van a ver pero bueno me parece que siempre salir de la zona de confort eso es lo primero cuando yo digo que hay que escuchar una banda nueva si no me gusta el cantante bueno escuchala de vuelta porque por ahí le encontrás algo no vuelvas a escuchar Dark Side of the Moon que ya lo escuchamos mil veces nos encanta es un discazo pero hay un montón hay un montonazo de música ahora pero un montonazo yo una vez le hice una apuesta a un amigo le digo a que te digo 124 bandas que no conocés y se las dije y podríamos seguir vos lo mismo seguro que te pasa con tus conocidos entonces si uno empieza a buscar encuentra porque hay de todo y en eso si uno tiene un proyecto musical me parece que la mejor forma de evolucionar e ir para adelante es ir cambiando saliendo de la zona de confort probando nuevas cosas y eso quisimos hacer y estamos haciendo con el nuevo cuarteto que tenemos bien para terminar consultarte qué proyectos calculo que deben de tener pensados o no para cuando se levante la cuarentena para cuando volvamos a la en teoría normalidad y la tan ansiada y bueno yo creo que apenas se pueda vamos a estar muy contentos de volver a un show en vivo primero yo diría que vamos a estar contentos de volver a ensayar porque nosotros por ahora no estamos ensayando creo que es la realidad de la mayoría de las bandas hay muchas bandas que los integrantes viven en una zona norte en una zona sur de provincia de Buenos Aires te comento que es lo que nos pasa a los que vimos en Capital nos pasa mucho eso imagino que en otros lugares pasará lo mismo y con esto del aislamiento se hace muy difícil y bueno lo primero que yo te pediría es de bueno déjame volver a ensayar que nos falta mucho la verdad que nosotros tenemos un grupo de Whatsapp donde nos pasamos ideas maquetas discos hablamos casi todos los días pero es como a mí me encanta jugar a la pelota me falta ir a jugar a la pelota me falta ir a ensayar la idea es nosotros en este tiempo de cuarentena vinimos haciendo un montón de composiciones de maquetas con lo que ya veníamos probando en los ensayos y también con ideas nuevas y tenemos un montón de ideas nuevas para probar en la sala ya te digo tenemos como 8 temas que para nosotros es un montón porque el disco tiene 7 así que imaginad hacemos la broma de que vamos a salir de la cuarentena con un disco doble así que no sé pero bueno lo prioritario sería volver a ensayar y cuando estén estas ideas nosotros somos de grabar los discos de cerrar los discos bastante rápido digamos somos una máquina de componer cuando nos ponemos en modo componer entonces apenas se vuelva la normalidad prontamente va a haber un disco nuevo de Policromía y esa es la idea digamos Lucas te quiero agradecer el espacio el tiempo y la posibilidad de entrevistarte la verdad que felicitaciones por el laburo que vienen haciendo y mucha suerte en estos premios bueno yo te quiero agradecer a vos primero y a toda la gente responsable del espacio pero imagino que el que más habrá hinchado serás vos te reconozco también muchísima dedicación a la hora de tratar de escuchar el disco de escuchar la banda de preocuparte por bueno qué tenemos nosotros para ofrecer de diferente porque cada banda es diferente te agradezco mucho el respeto y el interés que nos manifestaste y para mí fue un gustazo te digo yo no soy mucho de esto del Instagram y las entrevistas y esas cosas es mi primer vivo así que para mí fue un honor absoluto y ojalá lo repitamos pronto porque me parece que enriquece la charla y está buenísimo todo y te felicito por el espacio también bueno el espacio queda abierto te agradezco tus palabras y nada espero que te hayas sentido cómodo en tu primer Instagram 10 puntos ahora lo voy a desinstalar igual porque no me gusta mentir no muy cómodo la verdad que bueno agradecerle también a la gente que nos estuvo escuchando y bueno Policromía de Yagú Rosario una hermandad que surge muchísimas gracias muchas gracias por todo un abrazo grande un abrazo una saluda chau 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 Gracias.